El vocero de la institución del orden en la zona del licenciado Adelie Frías explicó que todo producto de un accidente que se produjo en el municipio de Matanzas donde un vehículo conducido por el nombrado Miguel Vladimir Villalona había impactado un motorista para de inmediato emprender la huida. Prefiere que al conductor lo persiguió una multitud de personas que pretendían atacarlo y que al conocerse sobre la huida del conductor del vehículo, agentes policiales lo esperaron por la calle Canela Mota, zona de la famosa, y que al ver que los policías le lanzaron el vehículo encima que resultaron heridos dos agentes del orden público. Miembros de la institución se vieron precisados a tomar todas las medidas necesarias para reducir la obediencia al conductor del vehículo, en mención Vladimir Villalona, logrando neutralizarlo y en consecuencia arrestarlo. Nuestro general de brigada, licenciado Garibaldi Mancejo Bautista, les informa que en el día de ayer, en el municipio de Matanzas, una persona llamada Miguel Vladimir Villalona, de 56 años de edad, residente en Santo Domingo, había atropellado a un ciudadano, el cual la policía se percató de esa situación y dándole seguimiento desde Matanzas, pues, hizo contacto con unos miembros de la acción rápida, por aquí en la zona de la famosa, y también los atropelló, viéndose esto en la obligación de realizarle tres disparos al vehículo para poder neutralizarlo y apresarlo. Esta persona ya se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.